Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, muchachos, recuérdenlo, suscríbanse ahí abajito, activen la campanita, le llegan todos los videos, van a participar en el sorteo de mañana de La Mechita. En la camiseta original de La América, en los próximos sorteos de boletas, de ropa, bueno, ustedes verán, yo espero que se suscriban. Listo muchachos, el video de hoy se trata sobre un jugador al que, vamos a poner el contexto para todos, al que Juan Carlos Osorio hizo referencia después del partido que se perdió con Quindío, en la rueda de prensa. En esa rueda de prensa, Juan Carlos Osorio, para los que no recuerdan, dijo que a La América le faltaban sus dos principales jugadores, generadores de juego en el medio campo. Y esos dos jugadores, uno es Daniel Hernández, que ustedes saben que se ha venido recuperando de la lesión muscular que tuvo, y el otro es el señor Larry Angulo. Larry Angulo, un volante que estuvo en Medellín, que en la última temporada estuvo en equidad, con muy buen suceso, que venía con mucha expectativa a la América. Cuando llegó, muchos nos alegramos porque es un jugador con condiciones, pero que desafortunadamente ha sido un caso casi de misterio absoluto, y que también ha sido, pues hasta cierto punto, un caso misterioso, un misterio completo. Y ayer, en el programa Zona Libre de Humo, que es lo que vamos a analizar, que les voy a contar, Daniel Millán, le damos el crédito como siempre a los periodistas, porque los que no somos periodistas tenemos que ponderar esa labor que ellos hacen, comentaba toda la situación de Larry Angulo. Y vamos a ver qué ocurre con Larry. A ver, ustedes saben, Larry llegó, bueno, vamos primero a lo último, hace algunas semanas estaba en una redaptación, ya física y deportiva, venía entrenando bien, de una forma pausada, digamos que tranquilo, que con manejo de cargas, toda esta situación, y poco a poco, o sea, suave para que el jugador tuviera tiempo de poderse recuperar bien y estar un 100%. No es que el jugador haya recaído totalmente, pero, ustedes saben que los futbolistas saben, conocen su cuerpo, y empezó a volver a sentir que no estaba totalmente al 100% para jugar. Entonces, nuevamente, empezó otro trabajo, más de una redaptación, readaptación deportiva, y está en ese proceso, ya, o sea, él, mejor dicho, En este momento, está en esa readaptación, readaptación, ya, es un caso muy raro, y yo les decía que es casi un misterio, y se ha manejado en América también con mucha, con mucho hermetismo, y muchos me preguntan, por eso yo quise hacer también el video aprovechando lo que informaban en Zona Libre de Humo, Y resulta que él llegó lesionado al América, ya, le hicieron un trabajo especial con él, se reintegra con sus compañeros, le suben las cargas, y nuevamente toca hacerle otro trabajo, como yo les digo, de readaptación deportiva, Porque sintió esa pequeña molestia, que de verdad, pues, preocupa, y no ha podido jugar por temas físicos, ya, temas físicos inherentes al jugador, porque no está listo todavía, está cogiendo nuevamente en esa readaptación, el ritmo con sus compañeros, Y su caso realmente ha sido de preocupación, porque al final, ese golpecito del que se habló, que no era tan, tan complicado, pues ha resultado fuerte, porque ha hecho que se resienta el jugador. Entonces, este es un jugador que, por sus características de juego, por su biotipo, por lo que aportó en Medellín, por lo que aportó en Equidad, de pronto más en Equidad, que fue donde realmente brilló, pues, al América le va a servir muchísimo, le va a servir muchísimo, porque, digamos, que es polifuncional, en el sentido de que puede recuperar, de que puede marcar, pero también puede ser el primer hombre del medio campo, que ponga a jugar a sus compañeros del medio hacia adelante, esa es una de sus características, y es un jugador que tiene la facultad de llegar y pisar también el arco contrario, ya. Entonces, esperemos que este tema se solucione, por el bien del América, porque el América necesita a este jugador, y yo concuerdo con Juan Carlos Osorio, en que el jugador le pueda aportar al América, al igual que el tema de Daniel Hernández, y esperemos, pues, que sea lo más pronto posible, porque América está en una fase, primero en Copa del Play, definitivamente el Cali, después de esa paridad en el Pascual Guerrero, que se definirá en Palma Seca, y también en la Liga por meterse a los ocho, mañana enfrentará al Cali en Palma Seca, todos con el mejor ánimo para que América saque ese resultado y vuelva a entrar a los ocho, y bueno, muchachos, yo le tengo fe a Larriangulo, sí me extraña mucho realmente, y soy sincero el caso de él, porque me parece que no ha sido como totalmente clara la situación hasta ayer, que luego lo informaban en Zona Libre de Humo, y pues uno ya queda pensando qué es lo que ha acontecido en la situación de Larriangulo, y cómo llegó el jugador. Bueno, muchachos, si les ha gustado el video, regálenme un like, por favor, compartan el canal, compartan el video, recuerden seguirnos en arroba Lamechita11, en Twitter, también en arroba Jairo Lartes, y en el grupo y la página de Facebook de Lamechita, además de hacerse miembros del grupo para hinchas de la América, de mi amigo Mauricio Rivera, que está con todo. Bueno, muchachos, les mando un abrazo, cuídense, buena energía para la América en este clásico que se viene mañana, y vamos con todo a ganarlo. Hasta luego.